Muy bien, ¿tú dónde andas, Kena Uribe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Azucena. Estamos en la Comisión, justamente, de Luchadores de la Ciudad de México, porque quiero platicarte cómo les ha afectado. Sabemos que es un sector muy afectado por la crisis económica y también por el COVID-19. Platicarte que ya van 48 decesos en estos últimos meses. Pero bueno, me encuentro con el presidente, el luchador fantasma, que muchos en pantalla ya conocen. Quiero que me platique, han cambiado ya el giro. Ahora van a dar cursos a los luchadores para que también puedan aprender otros oficios y enfrentar esta gran crisis. Bueno, no vamos a cambiar el giro porque ya la lucha libre es una profesión, es un deporte. Pero aparte, lo que yo les estaba comentando a mis compañeros, que puede ver, tenemos que tener más opciones. Y sí, por parte de la SEDECO, me ofrecieron dar unas becas para los compañeros y certificar los que quieran tener una opción, ¿no? Quiere decir que para que sean técnicos en instalación de paneles solares y los van a certificar. Entonces, pues ya no es nada más decir que soy luchador, ¿no? Sino tener otra opción. Y sí, claramente, pues yo lo he estado diciendo, ¿no? Que vamos a tratar de buscar opciones para todos mis compañeros. Porque la verdad, pues estamos acostumbrados a que no, pues ya soy luchador y quiere uno vivir a veces de la lucha libre toda la vida. Y ya nos dimos cuenta que no. Este, el luchador va al día, lucha, tiene para comer, todo. Este, y sí, eso es... ¿Cómo han enfrentado estos 48 decesos? Pues mira, la verdad es muy triste. Este, siempre, siempre, y año tras año, nosotros siempre decíamos, este, ya se fue uno. Falta otro, faltan dos más. Siempre se iban tres, pero ahorita ya cuarenta y tantos. Ya como que dice uno, bueno, pues qué es lo que está pasando, ¿no? Pero desgraciadamente no lo creemos hasta que ya tienen algún familiar enfermo o uno de los luchadores ya se enfermó. Y entonces es cuando ellos lo creen. Porque muchos de los compañeros no se están cuidando. Entonces sí, lo que yo les estoy recomendando ahorita a todos, que pues se cuiden, conserven su distancia, lávense las manos. O sea, es extremadamente limpieza. Oye, oye, que nada. Pero han muerto 48 compañeros de ellos de otras enfermedades o de COVID. Quiero platicarte que aquí justamente tiene una lista. La mayoría son de COVID. Son unos tres, cuatro que han sido, pues, complicaciones de enfermedades como cáncer. Una chica también que desgraciadamente se suicidó. Pero pues la mayoría sí son de COVID, personas ya adultas también. Ellos tienen su lista. Aquí los vemos, 48, Azucena. Justamente el gran titán que falleció este fin de semana. 40, es que, perdón, me impacta muchísimo, Kena. Casi 50 personas, 50 luchadores de un solo gremio muertos por COVID. Así es, es lo que nos comentan. Por ello, ellos llevan todo, todas las medidas de protección, como vemos aquí, el fantasma, también el cubrebocas, entregan de todo. La están viendo muy difícil, Azucena. Han estado entregando también despensas, algunos apoyos. Por eso también decir, bueno, vamos a capacitarnos en más cosas. Entonces, aquí también hay otros luchadores que, bueno, forman parte de este consejo. Porque lo importante, como dicen, es recordar que deben de continuar cuidándose. Y un gremio que ha sido, pues, muy afectado porque no pueden trabajar. Pues sí. Oye, Kena, bueno, lástima porque habíamos convenido una hora. Creo que hubo una confusión. Ellos llegaron un poquito después y se nos acabó el tiempo. Ojalá que los podamos acompañar, no sé, cuando ellos dispongan. Que nos cuenten cómo han sobrevivido a esto, los que han sobrevivido, tanto a la enfermedad como al empleo. ¿Y qué pasa con las familias de los luchadores fallecidos? ¿Hay algún tipo de apoyo para sus familias? Es decir, a mí me deja muy impactada esto que nos has dicho, Kena. Lo revisas y tú nos indicas cuándo podemos regresar a redondear esta historia, por favor. Claro que sí, Azucena. Nosotros seguiremos pendientes y ahorita lo pactamos. Gracias, Kena Uribe. Pues, ¿te quedas? Historia, sí.